Y hablando de cuentos, ya veis que estamos en plena feria del libro de Madrid y nuestra propuesta de hoy es un libro que tiene un título que si uno lo ve en una caseta es muy probable que lo coja y por lo menos lo ojee. No garantizan el spa, ni el daiquiri, ni el todo incluido, pero si te atreves seguro que podrías pasarlo de miedo. Cuando el miedo está controlado yo entiendo que te permite disfrutar de él y en este trabajo lo que se ofrece es eso, lugares donde poder disfrutar de esta sensación. Lorenzo Fernández ha escrito 99 lugares donde pasar miedo y se ha sentado en uno de ellos, la silla de Felipe II, al fondo el escorial. Se decía que antiguamente aquí había una mina de hierro, una mina a la que llamaban la boca del infierno. ¿Por qué? Porque en determinadas fechas del año el mismísimo diablo salía de ahí. Si la crisis te lo permite tienes lugares de miedo en los cinco continentes. Si tu presupuesto es corto hay nueve sin salir de España. Ochate es uno de ellos. Ochate está considerado uno de los pueblos malditos más importantes por historia que tenemos en nuestro país. La maldición de Ochate viene de lejos. En el siglo XIX, epidemias sucesivas de viruela, tifus y cólera destruyeron el pueblo, pero dejaron intactos a los de alrededor. Hay momentos en los que se posa sobre este pueblo una niebla bastante peculiar que ha hecho que entre otros, por ejemplo, varios carros de combate de la base militar de Araca, hayan perdido la noción del tiempo y del espacio. En Tenerife, el valle del silencio, todo paz, todo tranquilidad. Los nativos aborígenes de las Islas Canarias nos dicen que en este lugar, en las lenguas de lava, quedaban atrapados ni más ni menos que las almas y los espíritus de aquellos guanches que se habían portado mal. Tampoco Venecia es solo amor y góndolas. En la época de las pestes, los cadáveres se amontonaban en calles y canales. 150.000 muertos y moribundos fueron trasladados a la isla de Poveglia. Allí, a decir de los poquitos que se acercan a este lugar, se producen todo tipo de fenómenos extraños, desde aparición de esos apestados a altas horas de la madrugada hasta gritos que parecen recorrer la noche. La casa de Vlad el Empalador, la isla de Pascua, la isla de las muñecas en Xochimilco. Todas tienen detrás una historia terrorífica, pero si hay un lugar que asusta hasta el autor del libro es... Uno que provoca cierto espanto en el corazón sería el Stanley Hotel. Allí concibió Stephen King su novela El resplandor, llevada al cine por Stanley Kubrick. Cuentan los propios trabajadores de este sitio fenómenos de todo tipo. En la habitación 407, por ejemplo, nadie quiere dormir, porque allí apareció ahorcado el fundador del hotel, el señor Stanley. 99 lugares donde pasar miedo es un paseo entre la historia y la leyenda. Y aunque su autor diga que no, algo así como una guía de viajes solo para valientes. Eje. 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 Eje.